Cuando se trata de anime muchos saben que yo siempre me enamoro de mundos, personajes e historias nuevas y originales Y hay un anime que ha salido este año que excede todas mis expectativas y ese anime es Dorohedoro Y hoy vengo a explicarles por qué deberían verlo y por qué este es probablemente uno de los mejores animes Mucho mejor que cualquier otro pinche anime que ustedes cabrón nos estén viendo Así que empecemos Ahora sí, yo soy Emelo Serio y sean bienvenidos al mundo extraño de Dorohedoro En este anime personas normales viven en un mundo llamado el hoyo Magos que provienen de otro mundo viajan al hoyo para experimentar nueva magia con los humanos Creando víctimas de magia como Kaiman el prota Kaiman y su amiga Nikaido matan a magos en su tiempo libre en busca del cabrón que convirtió la cabeza de Kaiman en una cabeza de Kaiman Ahora sí, ¿por qué deberías ver esta serie? A por el mundo, B los personajes que se te presentan, C la trama y D el arte, entre comillas El universo siempre ha sido lo más atrayente de Dorohedoro El hoyo está lleno de monstruos raros, gente robando a otra gente Y bastantes dinámicas raras que se presentan con madres en la presentación del anime Tan solo la elección de colores para la atmósfera me dio un sentimiento que solo siento al leer cómics americanos Ah sí, por cierto, uno de los problemas que tengo con cómics es que nadie sabe por dónde putas empezar Y son bien pinches largos ¿Qué chingas me estaba diciendo? Ah, sí El mundo de los magos es igual de raro y complicado y está con madres cuando tienes un mundo como este Que no te trata como un huerco todo pendejo al explicar algo Y al hacer esto se presenta como A, algo que no se puede predecir Y B, siempre estás enfocado en aprender algo nuevo de cómo funciona el mundo Casi la cago allí, ya la cague aquí, puta madre, continuemos En sí, es un show entretenido de ver y se hace más entretenido, más tiempo lo vas viendo Ahora sí, ya que eso está fuera del camino, sigamos con los personajes Ahora sí, para empezar, compadre los diseños de esta serie con cualquier otra serie de esta temporada Y verás la diferencia Por ejemplo, hay un morro moreniño con tatuajes Hay una pinche cucarachota llamada Johnson que usa unos pinches Jordans Hay un hombre lagarto Hay un hombre corazón En sí, la historia introduce una variedad de personajes que continúan hasta el final Incluyendo personajes que crees que solo estarán una sola escena Ahora sí, continuemos con la historia En sí, Dorohedoro es medio lento Pasa los primeros episodios aprendiendo quién es quién Y antes que te des cuenta, andas leyendo capítulos hasta las 6 de la pinche mañana Yo soy culpable de hacer eso ¿Para qué miento? La idea es de que Kaimanin y Kaido quieran encontrar la forma de convertir a Kaiman en humano Tanto que ellos están dispuestos a cruzar al mundo de los magos Que seguir matando magos a los wey Pero después se convierte en algo más Y creo que es por eso porque a la gente no le gusta la serie del inicio Y los entiendo porque después de ver el primer episodio te quedas con un chingo de preguntas Y al mismo tiempo la serie te está presentando con chingos de personajes Y te hace preguntar quién es este wey Cuál es el pollo de esta Y qué chingados es eso Y forma esas preguntas de forma orgánica Con una historia bien planeada Creo que lo mejor que puede hacer un anime Es hacerte dudar y cuestionar algo Ando bien cabrón hoy con las lecturas Este... Ah, y creo que también debo mencionar Que este pinche anime sabe cómo hacer un cabrón reír Ahora sí La serie sí es medio chusca O sea, cómica la mayoría del tiempo Pero sabe exactamente cuándo y cómo ponerse seria Y eso es algo de esta serie que me encanta Ahora sí, ya llegamos a la última categoría El arte y la producción en general Seamos honestos Todos los fans de Doro Gedoro Sabemos que el anime se iba a adaptar directo a 2D Pero si conoces el estilo de arte Sabes también por qué decidieron hacerlo a mitad 2D Y CGI Animación 3D Como quieras decirle O sea, se ve bien No tengo muchas quejas Pero lo que sí no me gustó Son las escenas de acción Lo cual son una gran parte de Doro Gedoro Eso sí, la historia y los personajes Son suficientes para mantener la tensión Igual, lo que sí logran Es la animación 2D Las locaciones siempre se ven hermosas Y hay algunas escenas que captan la atención visualmente Y después de un rato Ya te acostumbras a la animación 3D CGI Como quieras decirle Musicalmente Hay unas selecciones de sonido interesantes Como esta escena Donde tiene una guitarra distorsionada Tocando una rola calmada Hay rock hardcore Y unas rolas que complementan bastante estas escenas Mi única preocupación es el tema en sí Por ejemplo La banda sonora de Beastars Era memorable Porque la mayoría de las canciones Tenían un mismo estilo O compartían progresiones similares Así que había un buen sentido de familiaridad Entre todas las rolas No sé si Doro Gedoro tendrá eso No sé si el arte seguirá viéndose bien No sé si las peleas mejorarán No lo sé Así que ¿Qué es lo que sí sé? Bueno Si el anime continúa siguiendo el manga De la forma tan precisa como va Vamos en rumbo a una historia con madres Garantizada a me... Puta madre No me dejo de cagarla Garantizada a ganar mejor anime de la temporada Digo Me gusta Aizuken Pero en serio En serio Tan solo ves 5 episodios Y si tu cuerpo no te pide más Entonces esta serie no es para ti Pero sí creo que los episodios 5 y 6 Es donde a mucha gente les empezó a gustar esta serie Eso sí Tomen en cuenta Que tan solo son 2 episodios Lo cual muy apenas raspa el progreso Que lleva el manga Pero igual si les gustó lo que dije Chequen la serie O lean el manga Este... Yo fui a un mero serio Para dificultades técnicas Y... Bye Chau 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 Chau